Y seguimos con mucho más de nuestra revista ecológica VIP, celebrando este mes de la mujer, de ese fruto hermoso que Dios trajo de nuestra costilla a este mundo. Y para celebrar ese mes, tenemos hoy aquí en FAMI Talento con Changel, otra de las academias que nos acompañan. Ellos vienen directamente del municipio Carlos Arbelo. Academia de Baile Luna Danzante. Yo quiero que todo el público de aquí nos reciba con un fuerte aplauso. ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí a mi lado se encuentra la directora Gabriela Sánchez. Mira hermosa que está. Gabriela se fundó esta agrupación el 17 de enero del 2020. Y bueno, han pasado su proceso de pandemia y hoy en día la agrupación he visto que ha venido evolucionando. Bienvenida a la revista ecológica VIP, bienvenida al segmento FAMI Talento con Changel. Entonces, háblanos un poco de la trayectoria de la agrupación. Está un poquito nerviosa, ¿sí? No es fácil estar en televisión. Nacieron el 17 de enero. ¿Dónde está ubicada la agrupación? Bueno, primero que nada, buenos días. Agradecidas estar acá el día de hoy. Estamos ubicados en el Central Tacarigua, en la Casa de la Cultura, la Verde Clarita. Verde Clarita. Eso está entrando al Central Tacarigua. Ajá. Ya son cuatro años de fundada la agrupación. ¿Cuántos integrantes cuenta de la delito? En este momento contamos con siete bailarines. ¿Siete bailarines? Ok. ¿Y las inscripciones están abiertas para esta nueva temporada? Sí, exacto. Hay inscripciones abiertas durante todo este mes y el que sigue. Ok, ok. ¿Desde qué edad puede formar parte un alumno de la academia? Este, pueden ser parte desde los cinco años en adelante. Para mí no existen los límites de edad, la verdad. Tienes 15 años de trayectoria y vienes de Danza Yaguarín. Danza Yaguarín. Que también están ubicadas en el Central Tacarigua. Perfecto, perfecto. ¿Alguna presentación que tengas ahorita en este mes de marzo? En este mes no tenemos pautadas presentaciones, pero para el mes de abril, para el mes de la danza, si tenemos plena, vamos a salir a bastante. Ok, perfecto. Bueno, así que todos esos bailarines que quieran formar parte de esta agrupación para, obviamente, presentarse en estos escenarios, ya tienen que ir e inscribirse ahí en la Casa Verde Clarita, en el Central Tacarigua. Pueden llamarnos a los números de contacto, 0-4. 24-473-6149. ¿Y por las redes sociales? Mi Instagram es GabrielaPiso1528 y el de la Academia es ArroacademiaPisoLunaDanzample. ¿El género que trabaja esta Academia, Gabriela? Nosotros somos una Academia de Baila Integral, pero dominamos más el Urbano. El Urbano. Ok, perfecto. Bueno, un saludo especial para todos esos jóvenes que te van a ver a través del programa Revista Ecológica VIP. Un saludo que le quieras enviar a alguien especial allá en Central Tacarigua. Ay, bueno, creo que sería un saludo a todas las personas que nos apoyan y que han confiado en nuestro proceso y siempre han estado ahí manteniéndose firmes. Y estoy muy agradecida por ello, de verdad, porque nunca nos han dejado saludos. Así es, y cada uno de los representantes que también te acompaña, porque tenemos aquí representantes camarógrafos. Sí, así es. Bueno, mira, sin más preámbulos, yo quiero que todos ustedes ahí en sus casas y todos esos jóvenes que se encuentren en Central Tacarigua y que nos ven a través de las pantallas de Ecovisión, disfruten de la propuesta que hoy nos trae Luna Danzante. Danza Luna Danzante. Así que esta academia viene espectacular, repetimos, están ubicados en la Casa Verde Clarita, Casa de la Cultura Verde Clarita de municipio Carlos Arbelo. Sin más preámbulos, disfrutemos de Baile Luna Danzante. ¡Gracias! 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 No te canses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Oh! ¡Ayyy! ¡Madena d thoroughly! ¡Y vamos again! Yo, 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 yo Andamos en la calle dando pares con el corazón, cuidado si se te para el corazón, que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión, yo le di, después llamó, dijo que le gustó y lo repitió, no sabía que era del vecino cuando me lo dio, tení una mickey pa' completarle y ya me gastó. Mi loco y tú no sabes que yo tenía un motorcito, que cuando yo lo prendía sonaba. Bam 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 que lo que te está pasando. En la calle ando, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando, las mujeres me las estoy robando, ando, y tu mirada. Cuando lo pongo en una goma, en una goma, vienen los policomas, y si lo acelero me le voy por una loma. Ellos me encantaron, pero yo les dije toma. Eran como siete y en la mano, toma. 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 Dale con la palma Dale con la palma Dale con la palma